Esta noche en Lo Failán Entramos en la recta final No es una mujer para mí, ¿sí? Ya me apereza ¿Triunfará el amor? Yo me muero Por nosotros La pareja menos votada por los fans Y que por lo tanto tiene que abandonar la villa esta misma noche Lo Failán, de lunes a jueves a las 9 en Neox